Hola, llamaba porque me he enterado de que vendes una moto Vamos a ver, yo llamo porque he encontrado un teléfono que me ha dado un amigo mío que está aquí conmigo en el estudio que estábamos grabando y me ha dicho que vendes una scooter ¿125? Sí, no sé si es 125 porque no tengo los datos técnicos ¿Me puedes contar qué tipo de moto es? No, yo lo que vendo es un despiece de moto, la vendo por piezas Ah, que vendes la moto por piezas, quiere decirse que tendría incluso que comprar todas las piezas para poder montar la moto No, la moto no se puede montar porque la moto está dado de baja ¿Y qué vendes, por ejemplo, que pueda interesarme? Lo que a usted le interese Vale Un momentito porque estoy aquí en el estudio de grabación Soy rapero y estoy con mi compañero Estamos intentando grabar un nuevo disco Sacar una nueva canción Pero él es inglés, es de Miami Y tengo que hablarla en inglés Pues te voy a decir una cosa Me ha gustado mucho como has hecho ese estribillo Te voy a dejar la base Y quiero que te inventes un rap Porque eres un tío enrollado Y aunque no te voy a comprar ninguna pieza de la moto Pero me has caído bien Ajá, ajá Estuviste seguramente en tu tierra Tomando alguna copa O incluso con tus amigos Porque sé que eres un tío Que te mola estar conmigo Tú también estás en el disco mío Mi amigo de Miami dice con los dedos así En pulgar diciendo que eres de booty ¿Me entiendes? ¿De dónde eres? De los Jereles, Jerez de la Frontera Pues mira, te voy a hacer una dedicación especial A ti porque eres un tío enrollado ¿Tu nombre cuál es? David David Pues David, atento He llamado a Jerez de la Frontera Y me he encontrado con David Que le duele la cabeza No te preocupes No tomes gelocatil Tómate un botellín Pero frío Pero frío Y si puedes Te metes una gambita rica Que tenéis allí Esa gambita blanquita Y seguro que ya verás Como ese dolor de cabeza Desaparece de tu vida Eres enrollado Eres enrollado ¿Sabes quién soy? No Ajá Ajá Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díial Ole Pues mira, te mando un abrazo grande desde el programa Y me encanta tu rollo Y te sales por los portales Ole Ajá David Un abrazo muy grande Un abrazo fuerte Venga Y tómate un botijo Ya verás como se te quita el dolor Sí, sí, sí Pero mira, mira, mira Que ya voy para la nevera Eso es Ajá Hasta luego, tronquito Adiós Que tengan buen día Chao, chao, chao Igualmente, tronco Chao, chao Guay Guay, guay, David Guay Guay Guay